El gobierno de Jalisco contrató a tres empresas, orgullosamente jaliscienses, para que se encarguen cada una de un frente constructivo de un paso desnivel para esta línea 4 del tren ligero. Son empresas de Jalisco las que se contrataron en esta primera etapa de un paso desnivel, que queda claro que es apetite, que son obras que además de favorecer la movilidad, pues también van a ser para esta línea 4. Sabemos también que está pendiente todavía que se termine diseñar el esquema de financiamiento. Los trabajos comienzan el 15 de mayo próximo y estará presente el presidente de la República para el inicio de estas labores. Concluirán en octubre próximo. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.